Estoy muy contento. Señor Martín Valdini, Director de Desarrollo de la Facultad de Educación, Señora Claudia Finares, Encargada de la Unidad de Formación de Directivos del Área Telegrafo para el Desarrollo Profesional, Señora Alejandra Muñoz, Tutora Académica del Programa, Profesores, Profesoras, Familiares, Señores y Señores presentes. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a todos quienes hicimos posible que este día fuimos a regalar. Agradecer a quienes han encomendado el honor y el privilegio de portar este mensaje a nombre de los apoyos grabados de este diplomado en competencias y prácticas de gestión y liderazgo directivo. En este sentido, reconocer que el esfuerzo de la política pública por perfeccionar a los docentes directivos en sus competencias profesionales y personales es un elemento valioso para el desarrollo de la Nación. Aprovechar la oportunidad para contarles algo sobre nuestro curso y el significado que tuvo para cada uno de nosotros esta instancia de perfeccionamiento y desarrollo profesional resultaría sin duda un relato interesante y adecuado para la ocasión que nos convoca. Pero me gustaría imitarlos un paso más allá, llevarnos a través de estas palabras a capturar y traer al presente la verdadera aventura que fue para nuestro curso este tiempo compartido. Con el paso del tiempo es posible quedar convencidos que las situaciones de la vida no duren al azar. Pareciera que hay momentos en los cuales la casualidad no resulta ser el principio que explica por qué nos toca encontrarnos con personas a las cuales conocemos y con las cuales vamos construyendo un vínculo de admiración y respeto. Creo que de alguna manera eso sucedió con nosotros. Ciertamente no fue el azar. Terminamos convencidos que lo vivido en este espacio de formación profesional superó con creces todas las expectativas iniciales. En el espacio que fuimos compartidos tuvimos la extraordinaria posibilidad de darnos cuenta que fuimos y somos un grupo de excelencia, con altos valores y de compromiso con nuestra visión de vida, que es educar y formar a los niños y jóvenes de nuestro país. Ciertamente, las aulas de esta casa de estudio durante un tiempo cobijaron a un grupo de profesionales con una tremenda educación de servicio, pasión desbordada por educar y una energía inagotable por aprender y resistir las largas jornadas académicas que nuestros queridos profesores subieron a entregarnos con pasión, con rigor, profundo compromiso y amor. Esta aventura que hoy me permito compartir con ustedes fue para nosotros mucho más que tareas, lecturas, calificaciones y tiempo multiplicado para cumplir con la exigencia de nuestros maestros y mantenernos a pie firme en el camino que trazábamos. No me cabe duda que para cada uno de nosotros esta oportunidad se transformó en un espacio de crecimiento personal. Nos permitió dar valor agregado y categorizó nuestro quehacer y nuestro rol como directivos. Así también, este espacio nos puso en el desafío de transferir y multiplicar en nuestras comunidades de aprendizaje la experiencia formativa que estábamos viviendo. Empoderarnos de todas las herramientas posibles para aportar en la mejora del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Y claro que tenemos la fuerza y la voluntad para lograr esa mejora. Pero les cuento algo. Al estar juntos, nos dimos cuenta que empoderar significa acompañar. Reconocernos en nuestras fortalezas y debilidades. Comprendimos que empoderarnos significaba aprender a caminar juntos, ayudarnos, tendernos la mano y renunciar a los egos personales y profesionales. Estimados, en este viaje comprendimos que debíamos ser humildes, sencillos y honestos con lo que sabemos y hacemos, y de esta forma abrir un camino posible para entregar dignidad, nobleza y oportunidades de formación a todos quienes estaban bajo nuestra guía y orientación en los colegios. Ciertamente, no somos los mismos que se encontraron en la sala Y320, ese primer día de clases del 2 de agosto de 2018. La transformación que propicia todo proceso formativo en la vida de las personas, en nuestro caso dejó una marca profunda e imborrable. Sobre todo porque este grupo humano logró uno de los componentes más preciados en nuestra sociedad actual. Este grupo, señoras y señores, logró una conexión auténtica y energética. Y con ese combustible nos fuimos construyendo y transformando. Con esa impronta fuimos capaces de aprovechar la entrega académica y humana de cada uno de nuestros docentes en los módulos respectivos. Con esa energía estructuramos organización de cursos, canalizamos las ideas e inquietudes de todos, compartimos los acuerdos y los desacuerdos, dialogamos, disfrutamos, reímos, también peleamos por lo que considerábamos justo. Con esa capacidad colectiva organizamos momentos que nos permitieron conocernos y compartir en espacios que estaban más allá de las salas de clase. En el café, en los patios de la universidad, en la casa de Bertardita, en el memorable asado del mes de enero. Y ayudamos incluso una noche a empujar el auto de Loredana, que quedó sin batería un jueves tardísimo cuando la urgencia para todos era volver a casa, pero ahí estábamos. En nuestro almuerzo de finalización de curso, por recordar algunos a imborrables momentos. Compañeros y profesores, capítulo aparte fueron los chocolates, que nos permitieron cerrar dulcemente cada módulo. Gracias a todos por ese cariño de cacao y leche. No puedo cerrar este recuento sin agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones a nuestras familias. Sin vuestro apoyo y comprensión, esto no hubiese sido posible. Gracias por estar siempre presentes, esperar con paciencia que el curso terminara, y respetar nuestra decisión de estudiar a estas alturas. Agradecer a esta casa de estudios, especialmente a todas las coordinadoras y tutoras, que desde un espacio no siempre visible, fueron el soporte administrativo y sólido que hacía posible nuestras estadías en clases y en el programa. Gracias a nuestras queridas tías del café, ya que nos regalaba momentos deliciosos y de relajo, que siempre bienvenido en las largas jornadas de estudio. Gracias a los funcionarios de la universidad, por estar siempre prentos a encender los datos, traer los pulmones para las pizarras, y habilitar las salas de clase. ¿Saben? En estas intervenciones siempre se pone el riesgo de unir algo o alguien, que de alguna manera aportó para que lográramos la meta. Por esta razón, y de modo muy personal, y con respeto por todos los presentes, en mi caso agradezco a Dios, por haberme dado el privilegio de conocerles, de compartir, de estudiar, y de poder abrazar con amor y pasión la tarea más importante del mundo, aportar en la educación y formación de otras personas, porque educar es sacar del corazón lo mejor de cada ser humano. En fin, compañeros y compañeras de este diplomado, ahora que se termina este ciclo de nuestras vidas, ahora que no sabemos si volveremos a coincidir nuevamente en la academia, les pido que nos unamos, que nos sintamos parte de lo que hemos construido. Si somos capaces de multiplicar la tarea, el amor, el compromiso y la pasión, allí donde más se nos necesita, todo este esfuerzo habrá batido la pena. Amigos queridos e inolvidables, quiero cerrar esta intervención con la significativa frase que terminó en el recuerdo de nuestro curso, el tazón conmemorativo, y que de alguna forma trató de sintetizar el espíritu de nuestro curso. Decía así. Y aprendí en cada paso, de cada gesto y de cada dos, a ser y ser yo, a ser nosotros. Subí los perdaños del saber, y con humildad me inclino para servir. A todos los presentes, gracias totales. Gracias.